Y ya estamos en un lugar en el mundo con Facundo Manes. Él es un orgullo para nuestro país, un científico, un médico especializado en ayudarnos en utilizar mejor nuestro cerebro. Porque hablamos del cuerpo humano siempre con los médicos, pero al cerebro le prestamos muy poca atención. Y el doctor Manes nos está enseñando a cómo utilizarlo mejor para tener una mejor calidad de vida y ser más felices. La buena noticia es que el doctor Manes viene muy pronto a Miami, en los próximos días los vamos a tener aquí entre nosotros, a presentar Usar el cerebro, conocer nuestra mente para vivir mejor, el nuevo libro del doctor Manes. Facundo, ¿cómo le va? Bienvenido. Hola, muchas gracias por esta charla, por invitarme a ser parte del programa y va a ser un placer estar en Miami con ustedes. Muy pronto lo esperamos y estamos muy ansiosos para la presentación de este libro y nos gustaría que nos resuma brevemente de qué se trata. Se trata básicamente de explicarle a la gente no especialista, pero también a los especialistas en forma dinámica, lo que sabemos de cómo funciona nuestra mente y también de lo que no sabemos. La neurociencia es una rama de la ciencia que estudia con el método científico el órgano que nos hace humanos, el cerebro. Y hoy aprendimos mucho de la memoria, del olvido, de cómo tomamos decisiones, de cómo percibimos el mundo, de cómo la emoción influye en nuestra conducta. Y bueno, la sociedad tiene que saber esto porque, primero, porque todos tenemos cerebro y a todos nos gusta y deseamos vivir mejor. Y segundo, porque el cerebro está puesto en la mira en el buen sentido de las principales potencias del mundo. Estados Unidos lo ha puesto como prioridad de la ciencia, Europa también. Las enfermedades del cerebro son la principal causa de discapacidad del mundo. Cuando uno habla de enfermedades del cerebro no solo habla de Alzheimer, Parkinson, accidente vascular, traumatismo del cráneo, sino insomnio crónico, depresión, estrés crónico. Y bueno, todos tenemos algún amigo o familiar en esta condición y esto impacta a lo que rodea al paciente. Así que ya sea para entender el mecanismo normal de cómo funcionamos y con saber eso tratar de vivir mejor o porque las enfermedades del cerebro son la principal causa de discapacidad, hay mucho interés en este tema y por eso la sociedad tiene que estar involucrada. Doctor, ¿qué cosas de nuestros hábitos de vida actuales perjudican nuestro cerebro? Por ejemplo, la alimentación, vivir pendientes de la tecnología, no ejercitar nuestro cerebro con determinadas actividades. ¿Qué cosas hacemos mal? Bueno, buena pregunta. La voy a tratar de responder por la parte positiva. ¿Qué debemos hacer para mantener un cerebro en forma? Bueno, primero hay que hacer todo lo que sabemos que hace bien al sistema vascular, al corazón, que es evitar el sobrepeso, controlar el colesterol, la glucosa en sangre, controlar la tensión arterial, no fumar, hacer ejercicio físico, etcétera, etcétera. Todo lo que sabemos que hace bien al sistema vascular hace muy bien al cerebro. Pero además al cerebro directamente le hacen bien algunas cosas. Por ejemplo, el ejercicio físico. El ejercicio físico, aunque sea caminar regularmente, mejora la ansiedad, es un buen antidepresivo, refuerza el pensamiento creativo, además la actividad física genera nuevas conexiones en el cerebro. Así que caminar, hacer ejercicio es muy importante para el cerebro, más allá del efecto positivo en el cuerpo, es muy importante para el cerebro. Dormir bien, dormir es salud. El insomnio crónico afecta al cerebro. Y además, cuando uno no duerme bien una noche, al otro día está con menos atención, menos memoria, más irritable. Así que tiene un efecto a corto plazo negativo, también a largo plazo negativo el insomnio. Además, la vida social es muy importante para el cerebro. Estar conectados con otros, tener amigos, tener gente con una relación profunda, es muy importante. El estudio más largo de felicidad, que dura décadas, ya lleva más de 6, 7 décadas, demostró que lo que nos da bienestar a los seres humanos no es la plata, después de cierto nivel para las necesidades básicas, ni el poder ni la fama. Lo que nos da felicidad a los seres humanos es la conexión humana. Así que estar conectados socialmente es muy importante. Es más, la gente que se siente sola crónicamente se muere antes. Hoy sabemos desde la ciencia que sentirse solo en forma crónica es un factor de mortalidad más importante que el alcoholismo y la obesidad. Además de la vida social y el ejercicio físico, al cerebro le hace bien tener desafíos mentales. Para mí, ahora voy a viajar a Miami, voy en el avión seguramente, voy a corregir algún trabajo científico de mis colaboradores, voy a terminar otro paper de alguna investigación mía. Eso es una tarea intelectual, pero para mí eso no tiene tanto impacto porque yo vengo haciendo esto de hace años. Para mí, un desafío intelectual sería aprender un instrumento musical que no conozco o un idioma que no conozco. O sea, hacer algo que nos cueste, que haga transpirar el cerebro es muy bueno y esto debemos hacerlo hasta el último día de la vida. Tener un desafío intelectual, algo que nos cueste y que nos apasione. Además del ejercicio físico, de la vida social, de tener desafíos intelectuales, el estrés, una cosa que vos me preguntabas, el estrés crónico afecta al cerebro. Uno no puede cambiar la realidad, pero puede cambiar la forma que revalúa la realidad. Por ejemplo, si yo termino esta charla y empiezo con pacientes y digo la verdad que la gente de la radio de Miami me llamó y yo estuve mal porque me olvidé de decir tal cosa, o la verdad que hablé mucho o hablé poco y me voy a sentir mal, porque la realidad la crea el cerebro y yo después de que te corte con ustedes voy a pensar si estuve bien o mal. Si yo pienso que estuve mal, que me salió mal la charla, para que no dije todo lo que había dicho, me voy a sentir mal, porque de la manera que pensamos se determina la manera que sentimos y la manera que actuamos. O yo puedo terminar la charla y decir, la verdad que qué bueno, me hice una nueva amiga en Miami, tengo una audiencia que quizás a alguno le interese y voy a ir a la charla, le pude contar cómo funciona la mente en unos minutos. Y ese pensamiento que puede ser tóxico o no, positivo o negativo, lo voy a crear yo. Y hoy sabemos que el cerebro genera la realidad, que los pensamientos, la manera que pensamos determina la manera que sentimos y que actuamos. Mucha gente ve la parte, la mitad del vaso lleno normalmente, y esa gente es la más resiliente, la que enfrenta un problema, lo supera y se fortalece. Pero muchos otros ven la parte vacía del vaso, lo que tiene más pensamientos tóxicos. Y hoy sabemos que la ciencia nos da evidencia para revaluar la realidad, tenemos técnicas para revaluar la realidad, para mirar la mitad llena del vaso. Y eso es muy importante, repito, con respecto al estrés uno no puede cambiar la realidad. Lo que sí puede cambiar es la manera que uno evalúa o revalúa la realidad. Y también lo que decías vos, la tecnología, la tecnología actual con el teléfono, Instagram, Twitter, Facebook, e-mail, el diario 1, el diario 2, eso nos hace rendir menos, nos sentimos que rendimos más, pero rendimos menos en realidad y nos estrella, porque los recursos cognitivos son limitados. Así que todas estas cosas son buenas para tener en cuenta cuando uno quiera tener un cerebro saludable. Facundo, hay mucha gente que nos escucha en esta radio, mucha gente que vive en Miami, que viene de distintos países, pero todos tenemos algo en común, que es haber emigrado, haber dejado nuestro país y volver a empezar una nueva vida en otro. ¿Cómo podemos analizar lo que provoca nuestro cerebro? Si lo miramos del lado negativo, podemos hablar de un gran estrés, ¿no? Emigrar provoca estrés. Pero de un lado de vista positivo, como decís vos, es una nueva oportunidad de empezar una nueva vida y hacer nuevas cosas. Bueno, interesante la pregunta. Sería bueno que la repitas el día que presente el libro en Miami, porque es una... Prometo, prometo estar en primera fila. Pero la verdad que no conozco datos científicos de mi área, de la neurociencia, que haya investigado esto. Puede haber, lo voy a estudiar para la presentación del libro, la verdad que es un tema interesante. Debe haber algún trabajo, no creo que sea definitivo igual el trabajo, pero debe haber alguien que haya investigado esto. Lo que te puedo decir de cómo funciona la mente en relación a esto es que uno va generando esquemas mentales. Tenemos dos maneras de decidir los seres humanos. Una en forma rápida. Dos más dos, ¿cuánto es? Cuatro. Ahí no gastamos energía. Lo aprendimos en un momento y ya lo decimos automáticamente. Hay un sistema que usamos la mayor parte del día para tomar decisiones, que es automático, no consciente, que está influido por la emoción del momento y está basado en experiencias previas, aprendizajes previas, como esto de dos más dos, cuatro, en algún momento lo aprendimos, o emociones previas. Y hay un sistema analítico, racional, deliberado, que usamos a veces para tomar decisiones, que requiere gasto de energía. Tenemos básicamente dos sistemas. Uno automático, dos más dos, cuatro, y cuando estamos manejando, que manejamos y avanzamos cuadras sin pensar en que estamos manejando. Y otro más racional, deliberado, que es siete por cinco dividido cuatro. Ahí tenemos que pensar. Y además, cuando aparece un camión y estamos manejando, la conciencia actúa y frenar el auto que chocamos. Pero además, y ahí voy a responder la pregunta, tenemos hoy desde la ciencia bastante evidencia que la cultura, la gente que nos rodea, las historias compartidas, influyen en la manera que sentimos, pensamos y decidimos, creando esquemas mentales. Y esos esquemas mentales son difíciles de cambiar. Hay que tener una cierta flexibilidad y quedan en nuestra vida. Por eso, muchas veces nos cuesta emigrar o nos cuesta cambiar de contexto, porque estamos acostumbrados, y nuestro cerebro se acostumbra a la cultura, a las historias compartidas, a las experiencias. Y bueno, como decís vos también, podemos seguir con estos esquemas mentales o podemos adaptarnos, porque el cerebro humano es algo único, inclusive comparado a las computadoras, tiene una gran capacidad de adaptarse al contexto, y podemos verlo como una oportunidad, el tema de emigrar y tener dos países en vez de uno y tener la parte positiva. Pero depende mucho de uno, depende mucho de cómo uno pueda revaluar esa nueva realidad. Y bueno, es un tema apasionante que me gustaría que me lo preguntes ese día de la presentación del libro para poder esplacarme más. Facundo, otra cosa, te quería preguntar acerca de que muchas veces se habla de personas muy cerebrales como una característica negativa, como que eso significa ser frío, calculador. ¿Cuál es tu opinión acerca de este adjetivo calificativo que se utiliza muchas veces de un aspecto negativo de ser cerebral? Mirá, por mucho tiempo se intentó diferenciar la emoción de la razón. Mucha gente decía, no, no, incluso investigadores, para pensar racionalmente tenemos que sacar las emociones. Hoy sabemos, y también lo vamos a charlar en la presentación del libro, que las emociones le dan color a nuestro estado mental. Somos seres emocionales. En cada momento tenemos una conducta influenciada por una emoción. Ahora, la audiencia, ustedes, yo, tenemos una tenue emoción, o apatía, o admiración, o celos, o envidia, o miedo, o alegría, o tristeza. Una tenue emoción que guía la conducta. O sea, nosotros no podemos separar la emoción y la razón. Está mucho más, trabaja mucho más en conjunto de lo que imaginamos. Hay una, y esto da para charlarlo más, pero básicamente las emociones le dan color a nuestro estado mental, y ya no podemos, y ya no pensamos de la ciencia que podemos separar tanto la razón y la emoción. Cuando hay una decisión, los centros emocionales y racionales compiten. A veces prevalecen más los emocionales, a veces más los racionales. Pero hay una situación donde uno podría ser más frío, menos empático. La empatía es una característica de imaginar lo que siente el otro, o incluso sentir lo que siente el otro. Y hay una situación que se da en la psicopatía. Los psicópatas son más fríos, más calculadores. No solo que no sienten pena por el dolor ajeno que ellos generan, sino que sufren, perdón, que gozan cuando ellos generan un dolor en una persona. Así que podríamos hablar que hay un cerebro más frío, calculador, y es el cerebro de los psicópatas, que incluso, como dije, tienen recompensas, se sienten bien cuando hacen daño a otro. Hay otro libro tuyo que se llama El Cerebro Argentino. En esta radio, imagínate, nos escuchan, mirá, ya te hablo neutro, nos escuchan venezolanos, cubanos, colombianos, mexicanos, bueno, todas las comunidades que se te puedan ocurrir. Incluso algún gringo que habla español, ¿por qué no? Europeos también. Hay muchos italianos, muchos españoles, muchos franceses en Miami que también se animan a escuchar radio en español. Este libro que se llama El Cerebro Argentino, ¿podemos decir que podrías escribir un libro que se llame El Cerebro de cada uno de los países o no? Bueno, sí, el tema es este, desde el punto de vista biológico, el cerebro argentino es igual, o de los circuitos cerebrales, es igual al cerebro de un ruso, de un italiano, de un americano, pero aunque parezca paradójico, como dije antes, la cultura, las historias compartidas, en el caso argentino, las crisis permanentes, las malvinas, la frustración, el tercio de los argentinos en la pobreza, las ganas de ser desarrollados, pero todavía no poder. Te digo que acá tenemos muchos puntos en común, encontramos muchos puntos en común con gente de otros países, y eso también nos une, nos hermana. Bueno, y también por eso hay una cultura latina, y hay una cultura más anglosajona, y por eso, pero lo que quiero decir que, aún en el barrio, o sea, lo que quiero decir es, yo puedo ver, a ver, lo que quiero plantear es cómo estar libre, porque el libro en términos de biología, el cerebro argentino es igual, en términos de lóbulos, y circunvoluciones, y circuitos es igual al cerebro de otra persona en otro país, pero, como, aunque parezca paradójico, digo que la cultura, las historias compartidas, las experiencias colectivas, las memorias colectivas, generan esquemas mentales compartidos, que puede ser también el de un barrio, puede ser el de una zona de la Argentina, pero nosotros, con Mateo Niro, escribimos, sabiendo esto, que la ciencia muestra evidencia de que las experiencias compartidas, la cultura, las memorias, generan esquemas mentales comunes, escribimos un libro, en el cual, planteamos esto, de cómo tomamos decisiones, e invitamos al lector a pensar, cuáles son los esquemas comunes, mentales de los argentinos, y nosotros sugerimos algunos, y obviamente pueden ser compartidos, por gente de otros países, y a otros países pueden tener, sus sesgos mentales, pero claramente que cada sociedad, y cada comunidad, puede tener sesgos mentales, nosotros funcionamos así, yo, en parte, automáticamente, estoy influido por mis vecinos, por la gente, por la gente que va al club donde voy, por el partido político al que pertenezco, por mis compañeros de trabajo, o sea, hoy sabemos que la gente que nos rodea, influye, ustedes ya tienen un sesgo, de ser extranjeros en Miami, ya deben tener un sesgo común, muchos extranjeros en Miami, eso generan esquemas mentales, que nos facilitan la manera de actuar, y sobre eso reflexionamos, en nuestro caso, planteamos algunos sesgos que tenemos en la Argentina, pero este libro lo podría haber hecho un científico venezolano, teniendo en cuenta, o invitando al lector a pensar cuáles son los sesgos comunes de los venezolanos, o puertorriqueños, o mexicanos. Facundo Manes, muchísimas gracias por atendernos, y por el honor de tenerte en nuestro primer programa, que se llama Un Lugar en el Mundo, este es tu lugar, cuando quieras, aquí estamos, y te esperamos, el jueves 15, pero claro, por supuesto, esto es, para todos los que nos están escuchando, y quieren saber más del conocimiento de Facundo Manes, jueves 15 de septiembre, a las 7 de la tarde, en la presentación de su libro, Usar el Cerebro, esto es en el marco de la Feria del Libro, de Miami, entrada gratis, esto es en el Cubic Center, de Miami Day College, auspiciado por el Consulado Argentino en Miami, el Centro Cultural Argentino, y el Cubic Center, el lugar donde siempre tenemos eventos culturales muy interesantes, entonces, repetimos, jueves 15 de septiembre, a las 7 de la tarde, allí nos vamos a encontrar, con nuestro querido Facundo Manes, un hombre que nos llena de orgullo, a todos los argentinos, Facundo, gracias por todo. No, gracias a ustedes, un beso enorme. Un beso, chau, chau. Chau, chau. 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 Chau.